Ando con Víctor el nazi, el prototipo, llego, arranco Hoy no va a haber quien me tranca, quien me tranca y voy pa' la calle Mujeres confirman el tombo ready pa' llegarle Abusando de la noche en un party clandestino Todo el mundo brincando Esto es un party descontrolado Esto es un party descontrolado El prototipo, todos salimos de noche jugado Esto es un party descontrolado Oye, ella me asotea Ella me sigue, me persigue, ella expande sus alas y me impide Que yo le indique, que conmigo se me ubique Y otros como yo no consiguen, siguen Sigue bailando, sigue bichando Que desde el VIP yo te estoy chequeando Los perros se están tirando Ok Esto es un party descontrolado Esto es un party descontrolado El prototipo, todos salimos de noche jugado Esto es un party descontrolado Bailando con el trago en la mano El prototipo, todos salimos de noche jugado Esto es un party descontrolado Esto es un party descontrolado El prototipo, todos salimos de noche jugado Esto es un party descontrolado Oh, 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 oh Arranco Hoy no va a haber que me tranque Me tranco y voy pa' la calle Eh, 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 eh Mujeres confirman el tombo ready pa' llegar Eh, 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 eh Abusando de la noche en un party clandestino Todo el mundo brincando El prototipo El prototipo Yeah, yo Víctor el nazi Nettie La mente maestra Oye, doble Dile a esta gente que desaloja en la cancha Que se vayan a jugar a la vidi Que lo que tienen es un kindergarten musical Ja, 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 ja Estos son ligas mayores Doble un poid amigo And ayn I AOh A A A A A A A At A A